Buenos días, mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro video. Esta mañana quiero compartirles este video para que vean la actividad de mi esposo. Mire, mi esposo ya con 73 años y ahí viene caminando. Ya caminó 7 millas, eso hace todas las mañanas, se levanta tempranito, sale a correr. Y bendito sea Dios, yo pienso que eso es lo que lo mantiene saludable. Aparte, claro, la alimentación, se alimenta muy bien. Pero mire, camina sus 7 millas y todavía llega aquí a la casa y da otras vueltas corriendo. Mire, aquí anda mi esposito, bien livianito, bien saludable. Bendito sea Dios que él tiene esa motivación de moverse, de salir a caminar, mis amigos. Esta es la base, se puede decir, aparte de la buena alimentación, el ejercicio es muy importante porque eso es lo que mantiene nuestro corazón sano, debido a que cuando corremos nuestro corazón palpita y la sangre circula. Así es de que esta es una buena forma de mantenernos saludables, mis amiguitos. Salgan a caminar, corran, muévanse, bailen, hagan cualquier ejercicio, pero muévanse, mis amiguitos. Mire, aquí anda mi esposito. Bueno, mis amigos, este es el video que les comparto hoy. Aquí andan sus perros de mi esposo, mire, siempre se ponen contentos cuando él regresa de caminar. Bueno, recuerden, amigos, si les gustan mis videos, no se les olvide suscribirse a mi canal, darles like, compartirlo con sus amigos porque yo seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden lo que les digo, mis amiguitos, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.